especial, algo diferente, porque ellos se lo merecen. ¿Cuáles serían las promociones que tenemos? Bueno, las promociones que tenemos son 50% en diferentes servicios como Botox, ácido hialurónico, rejuvenecimiento inmediato. Estamos viendo a nuestro modelo papá que vemos ahí, le hicimos el Baby Botox y le hicimos la corrección del nariz. Así que todo esto está con el 50%, antes 500 y ahora 250, por ejemplo. Y luego también tenemos en el Botox 3 áreas por 150, maravilloso, nunca lo habíamos hecho antes. Así que aprovechen, aprovechen de rejuvenecer y dejarlo como nuevo papá. Estamos toda la temporada del mes de marzo para que papá pueda consentirse y bueno, no solamente tenemos los botox, los hialurónicos, sino también tenemos los sueros, los sueros para revitalizar antioxidantes, antiinflamatorios, con Q10. Tenemos los sueros con glutación, con Q10, con vitamina C, con B12, con todas las B, que es maravilloso porque nos ayuda a restaurar y revitalizar a papá. En especial ahora las personas que han tenido dengue, que han tenido COVID, esto nos recupera inmediatamente y nos le eleva las defensas. Además tenemos el ozono, que es maravilloso para dolores articulares, para los papás que son muy deportistas y están doloridos de algún área, como el hombro o las piernas. Entonces esto es maravilloso porque los recupera. Tenemos el plasma rico en plaquetas también, oferta especial con el Haifu, como tenemos ahí al otro papá modelo, Roberto Bacadías, que queda impresionante cómo nos levanta el rostro. Queda maravilloso este rostro, bien levantadito, bien firme y nos define todo lo que es el ovalo facial. Exactamente, los resultados son inmediatos ya que nosotros tenemos alta tecnología de punta, máquinas aceptadas por el FDA que son increíbles, con resultados inmediatos. Vale la pena regalarle lo mejor a nuestros padres. Invitamos a todos ustedes, estamos en Equipetrol, tercer anillo interno, diagonal del hospital oncológico y para consentirle un día de spa con tus hijos o solo ellos. Estamos ubicados en Suiz Hotel, en el canal Lisuto. Maravillosas instalaciones para consentir con día de spa, con hidromasaje, con tu tabla de queso, un masaje, una experiencia exquisita, ritual de masajes místic holístic con piedras volcánicas. Maravilloso, va a ser una experiencia diferente, invitar a los que consientan a papá en su vida. Los esperamos en Giovanna Spa, en el teléfono 341-2800 y el 776-35047 en Equipetrol, tercer anillo, al diagonal del hospital oncológico. Y tenemos belleza en su pantalla porque este fin de semana ya es la final del Mise, señorito, primer de mayo 2023. Miren qué hermosa y tenemos acá, por supuesto, ya obviamente a las ganadoras de los títulos previos que están hermosas. Exactamente queremos agradecer a Mario Cuellar, producciones, que está con nosotros acá. Querido Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Tenemos acá ya la invitación de la gran final de lo que es, por supuesto, el Mise, primero de mayo que es este día sábado, por supuesto. Así es, la mañana hemos traído aquí al set de Megavisión nuestras candidatas, quienes han ganado anoche los títulos previos. Tenemos a mejor sonrisa en esta mañana. Este sábado 11 de marzo es la gala final del certamen Mise, señorita, primero de mayo. Tenemos también a mejor silueta y como puedes ver, Javier, y bueno, va a estar de infarto esta gala final este sábado. Oye, están hermosas las chicas exactamente. Y estos eventos, ¿dónde es Eventos Imperios en la Villa misma? El Centro de Eventos Imperios está en la Villa Primero de Mayo, calle 14, a la vuelta de la curva, entrando 100 metros al lado este. Ahora, te pregunto, ¿la gente puede ir, puede comprarse? ¿Van a haber entradas a la venta para que la gente vea el show? Sí, va a haber un ingreso con un costo de la entrada, ya que es un show cultural con artistas de renombre. Va a estar Gisela Santa Cruz, Alení Echeverría, Sonia Barrientos, entre otros artistas invitados. Oye, qué interesante. Estamos observando y, por supuesto, a nuestras hermosas ganadoras de los títulos previos, que anoche hemos estado en todas las antesalas. Exactamente. Vamos a mostrar imágenes, por favor, de cómo se vive la noche final del mil primero de mayo, que es un show espectacular que realmente se brinda para toda la gente, donde hay obviamente la belleza, la gala. Ellas estarán, por supuesto, con todo lo que es los trajes típicos. Mostramos estas imágenes, por favor. Obviamente, también. Obviamente, miren ustedes ahí. Este es el momento que van a vivir ustedes, chicas. Miren ustedes, ahí está. De saber quién es la ganadora que va a ir al Miss Santa Cruz o cuáles serán las que van, obviamente, al Miss Santa Cruz. Exactamente. Imágenes. ¿Y quién es ese gordo que está atrás de Terno? Ah, bueno. Este ya me voy a poner Terno, les cuento. Exactamente. Vamos a estar, por supuesto, con todo ello y que, obviamente, resalta mucho lo que es esto que es el Miss primero de mayo. Vamos en este momento a conversar con ellas para que ellas, por supuesto, también hagan la invitación. Obviamente, las cuatro juntas, por favor, la pasarela. Todas las cuatro juntas, por favor. Eso. Miren qué hermosas que están. Qué bellas, exactamente. Y las tenemos aquí en Megavisión. Porque Megavisión está con nuestras ciudadelas, está con la Villa Primero de Mayo, con la Pampa de la Isla. Está, por supuesto, con todas las zonas, obviamente, que también son parte de Santa Cruz. Obviamente. Vamos a conocerlas más. Adelante, por favor, un poquito más para atrás. Ahí es donde estaban ustedes. Chicas, ¿cómo están? Bienvenida. Felicidades. La recta final. ¿Cómo estás, corazón? Presentate y concretanos el título que has ganado. Títulos previos. Muy buenos días. Mi nombre es Michelle Solifranco. Estoy muy feliz, muy agradecida por haber obtenido el título de Mejor Traje Típico, el cual representa toda la belleza boliviana que tenemos. Representa también las riquezas, los minerales que tenemos aquí en mi querida Bolivia. Oye, estás espectacular. Ganaste el Mejor Traje Típico, Copagua. Sí, gané el Mejor Traje Típico, Copagua. Oye, qué bueno, realmente. Y aquí tenemos otra, una de las favoritas también que ya ganó, el Mejor Traje Típico Autóctono, también está teniendo los trajes típicos. Sí, así es. Yo pude obtener el Mejor Traje Típico Autóctono del Departamento de Pandos, representando a la mujer arahona junto a la flora y fauna. Oye, qué bueno, tu familia estaba toda haciéndote barra y no. Sí, la verdad es que sí, muy agradecida con mi familia por apoyarme y todo eso. Oye, qué bueno, ¿hay ahí esta barra para el día sábado? Claro que sí, van a ir todos. Invité a todos tus amigos que vayan a, a tus ex también, invítalos para que vayan. Los invito este 8 de, este 11 de marzo a eventos Imperia, no se lo pueden perder, a las 8 de la noche. Eso, ahí está exactamente. Y aquí tenemos a una pasarela, por mí en la Mejor Silueta. Miren lo que van a ver en el Miss Primero de Mayo, por favor. Oiga, ¿sabe quién me hace de acuerdo a este cuerpo? A Carla Morón. Así es la Carla Morón, ¿no? Perfecta. Muy buenos días. ¿Son perfectos? No. ¿No? Pero podría ser, no, ¿no? Claro. Oye, ¿te gustaría a vos estar en el Miss Santa Cruz? Por supuesto que sí, ya llevo trabajando en mi cuerpo hace muchos años junto a la doctorita Gabriela Velarde, con tal cuidado de mi cuerpo completo. Oye, la Mejor Silueta, vemos que tienes unas piernas espectaculares, ¿no? Así es. Oye, pero ¿sabes qué? A mí yo me di cuenta la noche en el Miss Silueta, es de que no tanto acudió mucho el cuerpo, sino la armonía que ustedes mostraron con la pasarela. Por supuesto que sí. ¿Vos te comiste la pasarela? La buena actitud de una chica es lo primordial, una buena alimentación. ¿Sí? Un poco. A ver, camina otra vez, por favor. Mirá, porque se han venido acá a Todingo, los camarones, las jefes de producción. Todingo están acá. Todingo, hasta el guardia creo que se vino. Oye, ella es coqueta, ¿no? Sí, ¿no? Oye, realmente, oye, y esto tiene que ver mucho exactamente, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? Todo. ¿Todo? Todo, todo. De armonía, ¿no? Por supuesto que sí, una buena actitud. ¿Qué te gustaría hacerte algún cambio para verte ya así como que? Miren lo que se perdieron. Mirá lo que te perdiste. Bueno, este... ¿Qué te gustaría aumentarte o hacerte, quitarte? Yo estoy bien así. ¿Estás bien, no? Estoy bien así, natural. Yo igual te voy mamita, mamita, mamita de la villa. Exactamente. Muchas gracias. Adelante, por favor. Y ahí tenemos la mejor sonrisa, colchones, Confort Solares. Adelante, mi amor. ¿Cómo estás? Oye, en la villa hay mucha armonía, mucha belleza, mucha simpatía. Buenos días, así es. Yo gané el título de mejor sonrisa y estoy muy contenta y agradecida con la empresa de Confort Solares por haberme brindado este ciclo. ¿Qué tal la experiencia de participar en el Miss Primero de Mayo? La verdad que estuve muy contenta por haber participado y feliz. Mucha disciplina, ¿no? Sí. No es lo que se piensa, ¿no? Pero si querés que les comente algo, chicas, esto es lo que están viviendo ustedes, es una antesala de que si ganan para Miss Santa Cruz, van a tener una experiencia para contarlo, así como la abuelita de Titanic, toda su vida, exactamente. Porque realmente son cosas que le pasan en la vida a uno y tiene una oportunidad, porque no cualquiera pudo entrar al Miss Primero de Mayo. Vemos, yo soy yo, que vio una selección y mucho más, exactamente. Así que felicidades, vamos a estar ahí este día sábado. Quiero agradecer también a la producción de Mario Cuellar por nombrarme maestro de ceremonia también por cuarto año, exactamente, con lo que significa este gran evento. Así que muchas gracias por elegirnos en esta casa que es mega, por supuesto. Una parcela de las cuatro, por favor, exactamente. Miren qué hermosas, realmente. Y hoy les cuento que tenemos un agasaje especial para ustedes, exactamente, con lo que significa la Choza Restaurant, que más adelante la vamos a tener, por supuesto. Ahí con lo que significa esto, miren ustedes, qué belleza, exactamente. Claro que sí, obviamente. No se vayan ahí porque les tenemos una sorpresa con la Choza, más adelante, exactamente. Bueno, continuamos con más, seguir con lo que es, obviamente, el mundo de los series.